El grupo empresarial mexicano Gingroup tiene ahora como siguiente meta convertirse en un actor global, declaró Notimex en Viena su presidente Raúl Beiruti, al recibir el doctorado honoris causa, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Yo creo que es el resultado de muchos años de trabajo a través de la empresa que represento, que es Gingroup y que en forma permanente, constante, ha buscado crear cosas nuevas, innovando y revolucionando un sistema de operación en México. Gingroup yo creo que es la empresa más importante a nivel mundial en el tema de generación de valores agregados en beneficio del trabajador. Por eso, por un gran esfuerzo, no solamente de un servidor, sino de todos los socios, directores, colaboradores directos de nuestra empresa, que son 9.000, me parece que hemos creado algo innovador y por ello estamos aquí. Y eso pues me da muchísima satisfacción porque es la culminación de muchísimos logros y muchísimos objetivos. En la sede de las Naciones Unidas en la capital austríaca y rodeado de gran parte de su familia, hijos, nietos y de varios de sus colaboradores, recibió el doctorado honoris causa por su trayectoria empresarial y humana. Fue propuesto para este galardón por la iniciativa reconocida por la UNUDI, One Million Startups, así como Latinomics y la fundación Humanist World. Tenemos todavía mucho por hacer y mucho camino que recorrer. El objetivo muy claro es ser considerado dentro de muy poco como una de las mejores empresas a nivel mundial. El consorcio de Raúl Beiruti se está expandiendo a Estados Unidos y Canadá con un crecimiento de 25% en los últimos seis años y un volumen de facturación de 1.600 millones de dólares con más de 4.300 clientes. Empezó siendo muy joven con la creación de una startup, junto con dos socios sin capital y con una pequeña inversión propia. 37 años después, Gingroup es una de las empresas más grandes de México. Afortunadamente, la gente me ayudó, me apoyó y eso se valora y nunca se olvida. Yo soy una persona agradecida y por eso durante toda mi vida profesional he tratado de apoyar a todos los que he podido y afortunadamente me ha alcanzado para apoyar a mucha gente. Gingroup tiene 11 fundaciones y de ellas, la más importante es la que lleva el nombre de la empresa. Lo que buscamos es llevar de alguna forma la posibilidad de una mejor vida a aquellas personas que realmente lo necesitan, creando ese apoyo no para darles de comer o para darles el pescado, sino para enseñar a producir o enseñar a pescar. Justamente por ese compromiso social con el emprendimiento y con el factor humano, la UNUDI avaló el otorgamiento del doctorado honoris causa. Con información e imágenes de Olga Borobio enviada, Notimex.